Desde sus inicios, la unidad de radio de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas desarrolla mediante sus producciones radiofónicas las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación encargándose por tanto de promover el quehacer institucional en sus distintas facetas a los universitarios y a la sociedad en general. En cuanto a su esencia, Avance Universitario ha sido una emisión de carácter socio-informativa y socio-formativa que sin ofrecer una programación estrictamente docente, sí ha presentado una amplia oferta presidida por espacios de educación en valores, educación para la salud, cultura e investigación. Y a su vez extender una felicitación por el aniversario, por un aniversario más de avance universitario. En este proceso yo creo que la apertura que nos puede ir dando a todos esos antecedentes que se mencionan incorporar a más investigadores, cuerpos académicos, todo este tipo de cuestiones de extensión y la biblioburgación tanto de la ciencia como de la cultura para consolidar aún más el programa de avance universitario. No me resta más que decir muchas felicidades, buen trabajo el que se está realizando y hacer extensivo a todo el personal. Muchas felicidades y muchas gracias.